Muchísimas gracias por darme este tan bonito recibimiento, muy contento de estar de regreso aquí en la ciudad. Después de ocho años de ausencia prácticamente, bendito Dios estamos de vuelta. Yo creo que es una combinación de hipnosis de verdad, hipnosis clínica, con un espectáculo muy entretenido. Un evento sumamente divertido donde conjugamos las dos corrientes o las dos alternativas. Los que son hipnotizados, aquellos que se atreven a ser hipnotizados, obtendrán de esto de la hipnosis un beneficio, una reprogramación del subconsciente. Mensajes para dejar de fumar, para dejar de ser gritones, dejar de ser enojonas, dejar de ser amargadas, dejar de ser celosos, histéricas, neuróticos. Mensajes para olvidar y perdonar. Mensajes para no reprobar exámenes y no porque yo lo diga. Que este mensaje que yo proporcione de preferencia dos, tres, cuatro veces a aquellos que logran ser hipnotizados, les cambie la vida para que el día de mañana vayan reencontrándose en el rumbo de la vida y que sean mejores seres humanos. Mensajes para adelgazar, mensajes para engordar, mensajes en general para problemas psicológicos, psicosomáticos y emocionales. Esa es la primera parte. La segunda parte es una explosión de alegría y diversión. Como dijo el hipnotizado esta noche, pastel de chocolate. ¿Qué se puede esperar del hipnotizado? No sé. Cualquier cosa como esta noche. Aflora el verdadero yo y en base a las tablas que yo pueda aportar, tratando de mediar el evento, podemos divertirnos como esta noche lo hicimos la gran mayoría, el 99.9 de los que estuvimos presentes aquí en esta noche. Yo creo que para el público fue un 10. Para mí fue un 5. Porque estamos empezando a calentar motores. Si hoy se han divertido, no saben lo que viene después. Estamos iniciando temporada, estamos de regreso en Nuevo Laredo. Quienes no me conocen, yo soy John Milton. Antes era la nueva imagen del hipnotismo, ahora soy el caballero de la hipnosis. Ya pasaron algunos años por mi vida y bueno, he tratado de dejar un legado, una huella positiva en la mente de aquellos que se dejan tocar. Y nota, la hipnosis no está peleada con ninguna religión porque después van a empezar con sus cosas. La hipnosis es ciencia. Solo ciencia. Vengo de trabajar en Estados Unidos donde, esto fue enero 15, enero 20 de este 2014 en Macalá, en Texas. Una persona me dice, señor Milton, gracias. Dije, ¿de qué? Yo fui hipnotizado en el 2013 y quiero darle las gracias porque yo adelgacé 101 libras de la temporada pasada a esta. Por eso este año vengo a ser hipnotizado otras tantas veces, porque yo quiero darle seguimiento a la hipnosis como tratamiento alternativo a una terapia clínica convencional. Dije, gracias. Bueno, dicen que yo no soy monedita de oro. Lamentablemente, por culpa de otros, pagamos todos pecadores. Aquí en el teatro, yo creo que no es válida la pregunta si las personas involucradas no están presentes para defenderse. El punto es que la verdad a todos, permiso, me voy a acercar, la verdad a todos nos va a dejar en libertad. Y bendito Dios, yo estoy del lado correcto. Estoy de vuelta y dejen claro que todo lo que se dijo de mí en algún momento fue mentira. Y como dicen por aquí, meras y simples especulaciones. I'm back, estoy de regreso, mejor que nunca. Y ahora sí como los buenos vinos, entre más viejo, mucho mejor. El desventaje es, ¿por qué se despierta la persona con esa zozobra y esa angustia? Esa sería la pregunta inteligente. ¿Se dieron cuenta con qué música empezó el espectáculo? Una música de las que tocan el corazón. De esas de, córtate las venas. Bueno, ¿por qué? Porque yo sé que la ciudad de Nuevo Laredo en los últimos años ha sufrido una carga emocional sumamente estresante. Muchos hemos perdido parientes, otros hemos perdido amistades. Y creo que es una forma muy intelectual de desahogar ese cúmulo de emociones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es creando una catarsis colectiva. Un desahogo a, ven a mil cosas. Y es ahí en donde los que están con la carga emotiva a flor de piel, no sé si se dieron cuenta que había dos personas llorando a moco tendido y a lágrima suelta. Entre ellas la señora que, no quiero, no quiero, se levantó queriendo llorar y lo mejor que hubiese pasado es que se hubiese prestado el ejercicio, se hubiese desahogado y santo remedio, como todos los demás. Yo soy un libro abierto que muchos no saben que pueden leer. Cuando hablamos de John Milton, Gaby, ¿por qué no me hace una pregunta más directa? ¿Existen charlatanes en el hipnotismo? ¿Existe gente que engaña en la hipnosis? ¿Existen paleros? ¿Qué sabe hacer la cruz que me tocó cargar? No podemos concebir que un hipnotizado hable, o cante, o brinque, o baile. Y lo primero que pedimos es lo más sencillo, negar la existencia. En este negar la existencia, donde siempre fui atacado y he sido atacado y voy a seguir siendo atacado, trato de encontrar la verdad de una forma intelectual, que fue lo que pedí esta noche. Vengan a entender, utilicen la capacidad intelectual para analizar y vamos a pensar. Yo estaba trabajando en Bronzeville el año pasado. Mi casa, que está en su casa, ya la tengo en McAllen. Yo ya tengo prácticamente una residencia en Estados Unidos. Entonces, mi punto de entrada o de partida es McAllen. De ahí parto para Bronzeville, vengo para el Río Bravo, vengo para Roma, vengo para Laredo, cuando se prestan las cosas de los teatros para venir, porque después hay gente que no quiere, pero eso es otra historia. Y total, en vez de gastarme el hotel en Bronzeville, mejor manejo y voy de McAllen a Bronzeville. Vengo yo pensando una noche. Dios, si lo que hace John Milton es de verdad y estoy dejando una huella positiva, no seas malo, mándame una señal. Te ruego me mandes una señal. Si por el otro lado nada más va a quedar en el simple espectáculo, como dice la gran mayoría de la gente, creo que ya estoy lo suficiente grandecito como para enfrentarme a la verdad, mándame otra señal. Pero mándame algo. Al día siguiente llego yo al teatro, me tocan la puerta. ¡Adelante! En Camerino. Faltaban ocho minutos para iniciar. Empezamos a iniciar, eso es verdad, el evento. ¿Por qué empiezo a iniciar? O, puntual, perdón. Por respeto a la gente, por respeto a ustedes que me merecen el más grande de mis respetos, yo voy a iniciar puntual. Dije, dígame, señor, ¿en qué le puedo servir? Tenemos ocho minutos para platicar. Señor Milton, no me pregunte por qué, pero no sabía por qué tenía que venir a platicar con usted. Sentía la necesidad de estar aquí. Y dije, ¿qué pasó? Hace doce días fui hipnotizada yo, aquí en su evento. No me pregunte qué fue lo que pasó porque no me acuerdo. Dicen que dije muchas groserías. Yo sé que soy mal hablada, pero no sabía que era tanto. Yo dije, no, no me acuerdo, señora. Véame bien. Yo veo a la gente de atrás, la veo de perfil, ya recordé el perfil de ella, dije, sí, ya me acordé de usted. ¿En qué le puedo servir? Vengo a platicar de mi historia. A ver, cuando yo tenía 16 años de edad, el hermano de mi papá abusó sexualmente de mí. Esto me marca, me cambia la vida, me amargo, me vuelvo uraña, me alejo de la gente. Esto me marcó de por vida. En ese momento yo me quedo así como que, wow. Me dice ella, no me pregunte qué fue lo que pasó, señor Milton, pero esa noche que yo me hipnoticé, al día siguiente me sentí liberada. No sé qué mensajes usted dio al público. No me pregunte qué fue lo que programó porque no me acuerdo, pero algo dijo usted que me cambió. Me levanté, me bañé, me sentí tranquila, sin angustia. Me sentí en paz. Me fui a ver a mi tío que hoy está hospitalizado en tal lugar. Llegué a verlo y dije, tío, mi tío con una máscara de oxígeno empieza, no te asustes, no te vengo a regañar, ni te vengo a reclamar. Hoy te vengo a perdonar. Me siento en paz yo y quiero que tú estés en paz. El poco, el mucho tiempo que te quede de vida, quiero que lo vivas feliz, que estés tranquilo. Y en ese momento sentí un nudo en la garganta. Me dice, aquí no acaba, señor Milton. No hay herida que el tiempo no logre curar. Al paso de los años conozco a mi pareja, me caso, tuve dos niños. De esa relación sentimental, yo sabía que estaba con un hombre por cuyo perfil psicológico presentaba. Era cuestión de tiempo que él traicionara mi conciencia. Traicionó mi confianza y me puso el cuerno. Me alejé de él, me separé. Hace seis años conocí a mi actual pareja. Al tercer año salí embarazada. Yo feliz de la vida le dije, le dije, amor, estamos embarazados. No puedes estar embarazada, me decía él. No, sí, sí estoy embarazada. No debes de estar embarazada. ¿Por qué me dices eso? ¿Eres casado? No, tenemos que hablar. Me estás asustando. ¿Qué tienes? Soy cero positivo. Yo le decía, señor Milton, ¿qué es ser cero positivo? A lo que él me decía, tengo el virus del SIDA. Y dije yo, ¿y qué pasó? Varias veces le pedí a Dios que me llevara de esta vida, señor Milton. Yo ya no quería estar aquí. ¿Por qué yo tenía que vivir lo que estaba viviendo? ¿Qué es lo que había hecho mal en mi vida? Soy una mujer buena. Desde entonces, desde hace doce días, señor Milton, que usted, repito, no sé qué dijo, porque no me acuerdo. Por más que me pegue en la cabeza, no entiendo. Pero algo dijo usted, que me sentí de nuevo, cuando la palabra es liberada. Me armé de valor, fui a ver a mi marido, lo saqué del trabajo, platicamos. Y desde hace doce días, vivo la más grande historia de amor. Lo perdoné. Y así como lo escuchó en las pláticas donde usted dice que perdonen y olviden, lo perdoné y lo olvidé. Y ahora le doy gracias a Dios, porque yo también estoy contagiada, de que me dé un día más de vida de estar compartiendo este tiempo con mi familia. En ese momento yo, John Milton, su servidor, solté la lágrima. Dije, gracias, señora. No, no llore. Yo soy la agradecida. No, señora. Le doy gracias a usted y gracias a Dios, porque lo que mucha gente tarda toda una vida en darle una pequeña prueba, a mí me llegó con creces a darme una zarandeada, darme una cachetada con guante blanco y decirme, póngase a trabajar. Que la gente diga lo que quiera. Si quieren decir misa, ¿qué digan, misa? Estoy en paz con mi vida. Lo que estoy haciendo es combinar la hipnosis cómica con la hipnosis de verdad. Y aquellos o aquellas que se dejan tocar el alma, créanme, prometo públicamente hacer mi mejor esfuerzo en programar los mensajes que yo crea que puedan cambiar el mundo en el que estamos. Ese es John Milton. Ese es el caballero de la hipnosis. Por lo tanto, desde ese día va a haber John Milton para rato, Dios mediante, y voy a seguir haciendo la misión que tengo que hacer. Entretener, enseñar, instruir, dejar hipnotizar el que se quiera dejar hipnotizar y programar lo que está en mis manos para cambiar el mundo en el que estamos. Me imagino que tantos años de trayectoria. Ha tenido miles, miles de... No, hombre, aquí podemos sacar un cafecito, sacar el chal y nos podemos echar la noche entera en historias que he podido yo comentar. ¿Cuántos años tiene el trayectoria? 23 años de carrera artística. Solo. Antes tenía algunos ayeres con mi papá, que se llamó Taurus de Brasil, el máximo exponente de la hipnosis en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Él era mi papá. Que en paz descanse. ¿Cuántas funciones va a ofrecer el trayectoria? Tengo entendido que vengo a trabajar como unos 8 o 10 días aquí en la ciudad. No sé si esto se vaya a alargar. Pues, como veo, todo depende del público, ¿no? Todo depende de la gente. Bendito Dios. Bendito Dios el teatro estuvo lleno. Bendito. Gracias a la gente que me sigue brindando ese mismo cariño que siempre me profesó. Ahora estoy de regreso y solamente me resta invitarlos. Si me vieron hace 8 años, hace 10, 12, 15 años, regresen. Porque el evento está mejor que nunca. Pues muchísimas gracias. Que pasen excelente día. Buenas noches, buen día. Buenos, buenas, no sé si a qué hora iba a salir, pero es buen día, gente de Nuevo Laredo. Buenas noches, Timbuktu. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. ¡Duérmase!